Cármena Señor juez, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Señor juez, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Ay, mi tío, mi tío, mi tío A la medianoche borracho y con frío Ay, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo A la medianoche borracho en el suelo Echale betún, echale betún, a las botas Echale betún, echale betún, que no hay otra Echale betún, echale betún, a las botas Echale betún, echale betún, que no hay otra Como quiere, como quiere que le ponga Ay, la mano en la cintura Como quiere, como quiere que le ponga, hay la mano en la cintura Como quiere, como quiere que le ponga, hay la mano en la cintura Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Dices que me quieres Que de amor por mí te mueres Dices que me quieres Y soy un corto que te quiere Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón 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 Dices que me quieres Que de amor por mí te mueres Que de amor por mí te mueres Dices que me quieres Y soy un tonto que te quiere Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Eres bonita y caprichosa Poquita mentirosa, eres bonita pero muy tramposa Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor Poquita mentirosa, ladrona del amor Poquita mentirosa, ladrona del amor Gracias por ver el video